Un libro en un minuto. La Gendarmería desde adentro. Es un libro que lleva por subtítulo De centinelas de la patria al trabajo en barrios. ¿Cuáles son sus verdaderas funciones en el siglo XXI? Su autora es la antropóloga y actual ministra de seguridad de la nación, Sabina Frederick, y fue publicado por siglo XXI editores en septiembre de 2020. El texto de 264 páginas está organizado en 5 capítulos y es una radiografía de la gendarmería a los ojos y el análisis de la Frederick antropóloga. El rol histórico de vigilante y represor en las fronteras del país es puesto en cuestión junto con el siguiente modelo de fuerza de seguridad alternativa en los barrios. Los miedos que genere la experiencia de su intervención en el caso Maldonado en agosto de 2017, analizados por la autora que apunta en las últimas páginas a asignarle un nuevo papel ya en su carácter de ministra de seguridad. Las nuevas generaciones de gendarmes, su rol policial urbano, sus aspiraciones y el corsé que les impone una institución vertical en pleno siglo XXI son parte del análisis. Una lúcida mirada sobre un tema debatido en democracia, el lugar y las funciones de las fuerzas de seguridad. Un libro en un minuto.